Nosotros somos una cabaña nueva, relativamente nueva, hace 8 años que se formó la cabaña. Es la primera vez que esta cabaña sale fuera de la localidad de La Cruz. Hasta ahora íbamos siempre, llevábamos los animales, los reproductores al remate de La Cruz, donde jugamos de locales, digamos. Y bueno, el año pasado estuvimos acá en esta misma fiesta, en esta misma exposición. Nos gustó, creemos que los toros que nosotros producimos pueden andar muy bien acá en la provincia de Misiones, por eso lo estamos trayendo ahora. En esta ocasión trajimos 10 toros a exposición, competencia y remate. Y bueno, son los toros de raza Brafford, que es lo que se dedica a esta cabaña. Y trajimos con las intenciones, digamos, de competir, de lograr algún premio aquí en la provincia de Misiones. Y mañana ofrecerlo para el productor misionero. ¿Hace cuántos años trabaja la cabaña con esto ejemplar, en el mejoramiento, en lograr precisamente buenos reproductores? Nosotros empezamos hace 8 años con esta cabaña, y la cabaña empezó con un programa de inseminación artificial y de transferencia embrionaria, un programa bastante fuerte, digamos, con mucha incorporación de embriones, para lograr el avance genético de la manera más rápida posible. Y creemos que estamos, en este momento, bien posicionados. Eso también es lo que nos anima a salir y a explorar, digamos, otros mercados con lo que nosotros estamos haciendo. ¿Dentro de la calidad de estos ejemplares, son accesibles, digo, en precio, en costo, para un productor mediano, pequeño, no digo tanto uno grande, pero un pequeño, mediano productor? Bueno, nosotros consideramos que hoy en día el valor de lo que se está pagando un toro hoy en día está perfectamente accesible, digamos, en términos relativos, yo no me acuerdo algún momento que los toros hayan estado, digamos, tan baratos en relación a la cantidad de terneros, en relación a la cantidad de vacas que necesita uno para comprar un toro. A partir de allí, lo que nosotros ofrecemos, más allá del precio, es de un toro que sea mejorador para cualquier tipo de rodeo, y a eso es a lo que estamos apuntando. Sobre todo, le hacía la pregunta porque se lanzó recientemente desde el gobierno de Misiones la posibilidad de un crédito de hasta 150.000 pesos, los productores, que los pueden pagar en cuota en una tasa baja, ¿esto también atrae, digamos, a gente, a cabañeros que están con su oferta de ejemplares? Sí, por supuesto. Convengamos de que la provincia de Misiones, yo tuve una experiencia, yo viví 8 años en la provincia de Misiones, en la localidad de Andresito, y la provincia de Misiones viene con un programa y con un apoyo a la ganadería, con un fomento a la ganadería, desde el plan Más Terneros hasta el plan provincial de ganadería. Y ahora con esto, imagínense, poder financiar la compra de un toro, de un ejemplar de alto valor genético, para el productor y para nosotros también es atractivo poder traer y que el productor nos pueda comprar y nos sirve a nosotros y le sirve al productor. Yo soy un productor y hoy quiero pujar por alguno de estos reproductores. ¿Cuánto, más o menos, con qué precio estamos arrancando el remate? Mire, yo creo que el remate va a arrancar entre 60 y 70.000 pesos y algún toro se puede destacar pasándolo 100.000 pesos. Y en promedio calculo yo que es lo que más o menos se viene viendo en esta temporada, que va a andar entre 80 y 90.000 pesos la mayoría de los ejemplares. Es por lo menos lo que vemos que está sucediendo en general en el país, no solo acá en Misiones.